Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, otra entrevista más. Lo dije, esta entrevista es la última aquí en Galería de Arte Algar. La verdad que ha sido una temporada muy bonita con la gente de Argar por invitarme, por estar aquí, por permitirme hacer las entrevistas aquí en su galería. Antes de irnos de aquí vamos a estar diciendo quiénes están ahora y quiénes vienen, creo que a partir del 22. Así que vamos a estar comentando todo esto. Gracias. Ahora, mi entrevista de hoy, que la he querido grabar porque, bueno, no nos conocíamos. Por lo general, conozco a mis entrevistados y con ellas no nos conocíamos. Entonces, por eso he querido tomarme mi tiempo de grabarla y luego editarla. Le vamos a dar un poco. Buenos días, Sumía. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, Sumía, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es tu vida? ¿Trabajas? Sí, estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Sí, pero no. No, 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 no. Vale, trabajo duro. Sí, ya. Bastante duro, ¿no? Sí. Vale. ¿No hace falta que se las presentes? Sumía es un marroquí. ¿De qué es el sitio del Marruecos? De Casalbancas. Ay, qué bonito. Es precioso. Que lo conozco por fotos y por vídeos, nada más. No lo conozco personalmente, pero se ve precioso. Sumía, ¿cuánto haces que estás aquí en España? De 2000, de 2004. Vale muchísimos años, ya casi 20, ¿no? Sí, 20, 19 años. Una vida prácticamente aquí. Ya, una mitad de mi vida aquí. ¿Viniste cuando eras muy jovencita? Sí, con 23 años. Vaya. ¿Y ya tienes familia? Sí. Claro, ¿cómo no? Sí, tengo tres hijos. Bueno, está muy bien. Sumía, que yo te he invitado hoy a entrevistarte porque haces una labor impresionante. La comentó nuestra amiga Encarne y yo dije yo tengo que entrevistar en la casa un día porque te dedicas de pronto a ayudar a niños. ¿Cómo empezó esto? Cuéntamelo. A mí, la verdad que yo siempre, cuando encuentro a alguna persona en la calle, lo pido, lo ayudo, pero no mucho. Lo que me entra. Claro, lo que uno puede también, ¿no? Sí, no, que hay gente, hay muchas personas que piden dinero y después se va a comprar cosas malas. Por eso nunca he conocido de esa gente. Claro, eso yo ahora empiezo en la calle. Encuentro niños jugando, haciendo cosas de 17, 18, 19, hasta 20 años. Eso. Lo veo como se trata en la calle. ¿Qué hace todos los días? Cuando llego mi niño al parque, lo encuentro a ser niño, jugando ahí, no hace nada malo, jugando, jugando cosas de niño y todo. Empezo a jugar con ellos. Y cada uno está jugando su vida. Su vida. Y ya está. Empezo a ayudar con uno a uno. El día vio un chico y me dijo, mira, aquí estoy en unas ocasiones. Iba a echar a la calle el día tal. Y dice, no tengo donde yo. Y me da cosas que este niño hoy es muy bueno y muy educado y todo para que pueda ir en la calle. Y hablaba con mis amigas y me ha dicho, vamos a ver alguna solución para este niño. Claro. Fuimos a buscar unas habitaciones y las estábamos entre todas. Entre todas. Y está ahí. Vale. Y ahora hay otro también. Estaba vivo. Estaba en Canarias. Y vivo aquí. Estaba en Canarias. Pero este es en otro caso de Macola. Y ya tiene su papel. Qué bien. Sí. Pero estaba hablando y me dice que iba a echar en Canarias, en enero. Muy bien. Y de esto, ¿cuánto hace que lo conociste este chico? De octubre. De octubre. O sea, hace poco tiempo. Relativamente hace como tiempo. Sí. Y prácticamente todos están en la misma situación. Los niños que uno ve que de pronto, claro, uno los ve tan, tan, como decirte, tan especiales, tan educados. Sí, sí. Y tiene, ellos están buscando un futuro. Pero uno viene aquí para, quiere trabajar, quiere estudiar. Hay algunos que estudian, quieren ir estudiando. Claro. Claro. Que la mayoría tiene el segundo de bachillería, ¿no? Toda la mayoría, lo que conozco, uno, 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 lo que no está estudiando, no estudia su estudio. Pero los tres, uno tiene el primero de bachillería, otro tiene segundo de bachillería, y otro también segundo de bachillería. Vale. Sí, se nota que cuando, de pronto, son chicos que, que, que intentan, bueno, abrirse un futuro. Cuéntame, en Marruecos, casi todos estudian, es obligatoria la educación o, o no? Sí. Sí. Pero depende también. Ajá. Por ejemplo, hay familias que no tienen, que tienen los hijos, que no tienen que terminar estudiando, que tienen que trabajar. Claro. A ayudar a la familia. Claro. Y hay familias también que no tienen, pero busca para que su hijo estudie. Estudie. Para que no sufre. ¿Sale caro el estudio en Marruecos? Depende. Depende de donde quieras estudiar. Sí. Vale. Lo del público es el bachillería. A eso me refiero, que aquí, por lo menos, los chicos pueden estudiar hasta la secundaria, pueden estudiar lo que sería. En Marruecos también, pero en Marruecos, pero la mayoría ahora, la mayoría, no en Marruecos, va al privado. Vale, porque será mejor, un nivel más mayor. No, no. No. Yo prefiero el público. Ajá. En Marruecos, yo, mi cuñado, yo con un director de colegio, el público. Y estaba su hijo en un colegio privado, y la sacaba ahí. Y no le enseñé nada. Eso es para notas, hasta para ti, estaba. Vale, vale. ¿Me entiendes? Sí. Eso es lo que hay ahí. Vale. Te pregunto porque lo que me estás comentando, ¿no? Sí. Porque si la mayoría de los chicos, cuando están contactados, tienen estudios, ¿no? Sí. Vale. Casi todos están en una situación muy, muy difícil. Lo sabemos. Sí. Eh... ¿Qué sientes tú cuando los ves? La verdad, eso es lo normal. Yo primero lo siento por la familia, por los viejos viejos que vengan para acá. Con un carretera muy feo. En pastillas, ¿sabes? Sí, sí. Lo ven en el edad. No saben si el hijo se va llegando, va llegando. Eso es lo que me cuido mucho. Pero... Pero hay que ayudarlos, ¿no? Claro. ¿Tú tienes hermanos? Sí. ¿Dónde están? En Marruecos. Tengo otro hermano aquí. Que tengo... Aquí, como un grupo, yo tengo... Que tengo... Que tengo... ¿Qué pasaría si, de pronto, tus niñas algún día te dicen, mamá, quiero irme a otro sitio? Bueno, no tienes problema. No tienes problema. Te asustaría que te dijeran, ¿dónde, no? Eso sí. Para otro estudio o por algún... Así, cosa... De trabajo o algo así, sí. De trabajo o algo así, sí. No tengo ninguna ponte, ¿no? Para ahí directamente pasa que... Se sabe dónde va. Claro, es difícil eso, ¿no? Para una madre. Claro. Lo imagino. Eh... No te voy a pedir un balance que hagas, ¿no? Como diciendo, bueno, lo he hecho bien. Porque eso me imagino que sí, que lo sabes que estás haciendo muy bien. Aunque sea, mira... Yo creo que, aunque sea la primera noche haberles conseguido un sitio, pero... ¿Cómo... ¿Cómo haces ahora? Porque, claro, los chicos siguen un circuito o tú a lo mejor vas a algunas instituciones para que les ayuden, a lo mejor las instituciones les ayudan en un tiempo, ¿y después qué? ¿Vuelven a ti a preguntarte o a decirte eso mía, me ha pasado tal cosa? Claro. Cualquier cosa se pasa a mí también, ellos dicen. Y cualquier cosa. Hasta ahora, sí. Ellos necesitan la ayuda. Hasta lo que puedo. Lo que puedas. Eh... Pero es difícil porque la situación puede llegar a continuar. ¿Cómo haces? Porque, por lo general, la situación que ellos necesitan es una situación económica, ¿no? Yo tengo una idea en mi cabeza. Sí. Que ninguna cosa es difícil. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso me gusta. Eso. Y a mí me gustan palabras que no puedo, no tengo en mi cabeza. Vale, no existe. No existe. No puedo, no existe. No puedo, no existe. No puedo, no existe. Y me imagino que tú también les están de alguna forma... Eh... No digo educando porque son chicos ya mayores, pero sí. Sí, pero yo no lo aconsejo. Pero yo no lo aconsejaron muchas cosas. No hace eso, no sé el que hace eso. ¿Me entiende? Muchísimo, muchas cosas. Para, eh... Eso lo... Pero para ayudar, puedo ayudar hasta el final. Hasta que cada uno... Pueda salir con un sindio, ¿no? Sí, con su futuro, su trabajo, su papel, ese todo. Yo no tengo el otro problema. Si ahí, si no ve este niño, estos niños, está bien. Sigue con... ¿Cómo qué rollo? No hace cosas malas, ni nada. Sigo con él hasta aquí mal. Vale. Y lo que gano, lo que parto con mis hijos. Eso te iba a preguntar. De pronto, ¿qué dice tu familia? Sí. De pronto, ¿qué dice tu familia? Mi familia no tiene ningún problema. Vale. ¿Qué afuera es todo esto? Lo invito a los niños a mi casa. Hablo con... Joga con mis hijas. Todo. Haciendo discusiones con ellos. Haciendo discusiones con ellos. Haciendo discusiones con ellos. Con los más de la familia, ¿no? Sí, como la... Unos dicen... Mira, que... Hablo con su madre y todo. Me ha dicho... Tengo una madre ahí y otra aquí, acá. Eso te iba a preguntar. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Mamá, tía... Tita. 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 Vale, muy bien. Sí, la verdad que hay veces que... Que la vida nos ofrece... Gente de... Familiares, no... No de sangre, sino de... Corazón, ¿no? Pero yo siempre tengo la... Si... Si fue mi hijo en estas asociaciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Eso es lo que siempre tengo en mi casa. Yo quiero ayudar a este niño... Para... Yo también... Para mi hijo, si fue fuera del país... A estudiar, a trabajar, a lo que sea... Vuestra persona que la ayuda. No por el camino. Por algo bueno. Bien, bien. Vale, vale. Sí, te entiendo. Te entiendo perfectamente. Pero yo creo que en tu situación... Sí. Y en la situación de tu familia... Pues... A veces... Yo creo más... O sea... Está bien, tú crees en Alayo... En Dios... Más en el universo. Pero siempre digo... El universo, esta clase de personas... Pues lo que hacen es que son guías, ¿no? Y yo creo que tus hijos siempre van a ser guías. Siempre van a estar ayudando a otros. Gracias a Dios. Eso, ¿no? Sí. Eso es lo que... Quiero... Que mi hija... Lo que hago... Que hacen también. Vale. Vale. Eh... A veces es difícil esto de... De la familia, ¿no? Que nos apoyen tanto. Depende. Yo he crecido que en esta casa... Mi madre y mi padre hacen. Ah, vale. Claro. Esta es la puerta de mi casa. De tu casa. Siempre abierta en mi casa. Siempre abierta. Claro. Lo que viene... Mi madre... Creo que ve a alguna persona en la calle... Barriendo. Lo que sea. Salir por la mañana. Desayuno. Almozo. Lo que sea. Claro. Si viene gente... Le ayuda a todos. Me hablamos así igual. Somos así. Es lo que yo digo. Ya es una familia mía. Y seguramente sus... Tus hijos también van a ser... Eh... Así, ¿no? Que... Que ayuden a gente. A las personas. Eso es muy bonito. Eh... Sumía... ¿Qué... ¿Qué esperas de cada uno de ellos? Porque cada uno debe ser distinto. Más allá de que sean buenas personas. Sí. Para ejemplo uno... Quiere hacer un... Hacer cosas de arte. Sí. Ajá. Bueno. Vamos a ver si conseguimos que él le enseñe a alguien... ¿Qué pintura que es? No, no. El fotógrafo. Fotógrafo. Vale. Perfecto. Y uno... Es decir... La que no tiene... Estudio. Es decir. Quiere trabajar. Ajá. Y quiere bajar. Ayuda. Que trae suya mala. Que estaba... Con discapacidad. Ajá. Y ayudarle a ellos. Ay, qué bonito. Es decir. Quiere a trabajar y... Cazar. Bajar y casar. Y ya está. Esa es la figura. Y otro... Quiere tener al sustento. Y así es... Pues salir con el mundo. Y otro... Informativo. Vale. Vamos a ver si... Si de a poco podemos ir ayudando a estos niños... A conseguir un fotógrafo para que le enseñe fotografía. Otro que sea informático. Que le enseñe ser informático. Que vaya de a poco estudiando. Yo la verdad si... Yo me encuentro algo más... Tiene... Alguna mano. Como dice. Para ayudar a esta gente. Yo... Ayudar también con lo que puedo. ¿Entiendes? Ajá. Que yo lo... Lo veo al niño... Tiene futuro. Es muy inteligente. El niño es inteligente. Claro. Y... Si le queda en la calle. Cuando termina tres meses. Ahí en la sancion. Y lo echa en la calle. ¿Ese niño dónde va? ¿Y cómo va a encontrar trabajo? Si no echen papeles. La verdad que es cierto esto. Porque... Son niños que se merecen otra oportunidad realmente. Sí. Y... Y si los estamos dejando en la calle. La única oportunidad que pueden encontrar es defenderse. Poder comer día a día. Eh... Estar en algún sitio que no sea en la calle. Que está muy frío. Entonces... Me parece que al dejarlos solos en la calle. No es darle una segunda oportunidad. No. Eso. Yo... Yo prefiero que hacer los papeles. Cuando ella tiene papeles sin ir. Ella puede trabajar. Ahora no puede trabajar en edad. Claro. Antes sí. Pero ahora no. Claro. Ahora las cosas han cambiado mucho. Claro. Porque ahora... Ya no es ni por residencia. Únicamente porque otro familiar lo reclame, ¿no? Sí. Y siempre cuando sea menor o todavía siendo mayor. Ahora tiene que hacer dos cosas. Una cosa es el riesgo... Familial o social. O riesgo laboral. No. O riesgo laboral o riesgo de formaciones. El riesgo de formaciones durante un año. Y después tiene que estudiar un año. Y para... Depende de cuándo tiene que trabajar. Y dar papeles. Tiene que buscar trabajo en el servicio. El riesgo social es que tiene que buscar un contrato de trabajo. Tiene que pasar tres años. El riesgo de formaciones durante un año. El riesgo de formaciones durante un año. Pero eso está tan difícil. Porque... Por eso. ¿Cómo encuentran un trabajo si no se les puede dar trabajo? Porque no tienen papeles, ¿no? No. Lo bueno sería que pudieran estudiar en algún sitio y entonces así si especializarse y... Sí. Pero para estudiar se puede estudiar. No tiene ningún problema. Tiene el pasaporte y... Ya pueden estudiar. Ya pueden estudiar. Ya pueden estudiar. Vale. Y pueden seguir y todo. Pero el problema es que no tienen estudios. Vale. Bueno, pero tienen bachiller. Sí, tienen bachiller. No tienen. Todavía no la sacan. Bueno, pero hay algunas carreras que las podemos llegar a... Sí. Se puede hacer modo de... Claro. Pero si entra esos papeles de Marruecos. Hacemos una locación de los papeles y... Después de entrar directamente. Vale. Y eso sale caro. ¿Sabe dinero? Dinero. En Marruecos sí. En Marruecos sí sale. Aquí no. Vale. Aquí no. Aquí si tiene papeles aquí se puede hacer la traducción. Sí tiene que pagar también poco. Pero esa... Esa cosa... Si... Poco dinero yo puedo ayudar. ¿Me entiendes? Para... Para ejemplo. Uno tiene que... Ya tiene 3 años. Y tiene que buscar una cosa de trabajo. Y no va a encontrar. Eso... Esa es el problema del contacto de trabajo. Claro. Si tiene dinero te va por... Te va alguna persona para enviar el contacto de trabajo. Vale. Y el sistema autónomo no. El sistema autónomo no. Tiene que pagar ese dinero. Claro. Tiene que tener local. Tiene que tener cuenta bancaria con dinero. Esto y esto. Mucha. Si a veces se le pone un poco difícil. Hombre. Sabemos que las leyes son para la gran mayoría. Y que no estudia cada caso en particular. Pero bueno. Vamos a ver que... Que podemos... Yo estaba conmigo una chica. Casi un año y medio. Cambiando el edad. Estaba conmigo. Pero gracias a Dios. He encontrado a una familia. Le ha dado el contacto de trabajo. Muy bien. Está trabajando. Ahora lleva cuatro años. Y va aquí con su papel. Se están muy bien. Trabajando. Y todo. Claro. Las solicitaciones y todo. Muy bien. Sí. Sumía. La verdad que me ha encantado conocerte. Yo creo que desde ahora en más. Vamos a estar en contacto. Para ir ayudándonos entre las dos. Y eso es lo que quiero. La verdad. Yo quiero ayudar todo el mundo. No se puede. Lo que puedo. No se puede. No se puede. Que lo que puedo. Que una palabra se puede ayudar a la gente. Claro. Que no se unciende dinero. Si una palabra buena. Alguna cosa pequeña. Es unciende. Ellos grandes. ¿Sabes? Sí. No tiene que decir que no se unciende el dinero. Eso no. Ayuda. General. Con palabra. Con dinero. Que lo que sea. Con lo que sea. Sí. Eso es cierto. Eh. Ayudar a todo el mundo no se puede. Yo siempre digo. A veces. Cuando tú miras al mundo. A veces te pones pesimista. Pero si tú miras a la gente. Te da optimismo. Y yo creo que es eso. No se trata de eso. De ayudar por lo menos a los que están en el lado nuestro. Yo he encontrado mucha ayuda. Cuando ha entrado aquí. Muchísimas. La verdad. ¿No? Yo gracias a Dios. Que cualquier puerta. Entro. Me encuentro personas y buenas. Eso está muy bien. Quiere decir que tú eres una buena persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El universo nos presenta lo que. La verdad. Cualquier puerta toco. Se abre. Muy bien. No tengo ningún problema. Llego a 19 años aquí. La verdad. Ningún problema. Yo. Más. La mayoría de mis amigas españolas. Y mayores de edad. Ni edad ninguna. Tengo aquí donde vivo. Yo. Tengo tres vecinas. Muy bonitas. Muy. La gente muy educada. Cada una con sus niveles. Con su estudio. Todo. Todo. Y lo tratan. Conmigo. Como una hija de ellos. Igual. Igual. Es una. Es mi hija. Muy bien. Siempre es mi hija. Siempre así. Y. Muchísimas gente. La verdad. Muchísimas. La vida. Creo que te. Te. Seguirá poniendo. Delante tuyo. Un montón de niños más. Para que puedas seguir ayudando. Eso es lo que voy a decir. Como. Yo. Ayudo. Dios. Me manda gente. Exacto. ¿No? Y vas a seguir cubriendo. Claro. Claro que sí. Yo esa cosa no. Hasta el momento. Hasta el final. Cuando. Encuentro una persona. Que necesita. La ayuda. Vale. Y que quiere salir. ¿No? De donde está. Yo conozco muchas sesiones. Conozco una. También. Unas sesiones. Esa. No sé. De mi médico. Ajá. Es una sesión muy buena. Que está ayudando gente. Trae. Ayuda a la gente. Que la calle. La calle. De refugios. De refugios. Sí. Ajá. Le trae comida. Ellos también. Me adoran mucho. Me adoran. A mí. Muchísimas. Vale. Sí. Sí. De eso. Se trata también. De hacer una. Una pequeña cadena. Entre todos. Y. Y. Así. Sacando. A flote. La gente. Que más. Además. Lo necesitan. Sumía. Muchísimas. Gracias. Vamos a llamar. ¿Cómo se llama? Moab. Moab. Acércate un poquito. Ven. Aquí. Entre las dos. Acércate. Ven. Ven. ¿Para qué sirve? Ahí. Ven. Porque ella ha venido con su niña. También la vamos a presentar. ¿Cómo se llama? Zafat. Zafat. Hola. ¿Qué tal? Zafat. Y. Moab. Moab. Bueno. Aquí están ellos. Él es un poco alto. No se va a ver en esta cámara. Y tú. Un poquito más acá. Ahí. Vale. ¿Cómo estás? Acércate ahora que te toma aquella. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Cómo te trata la tinta? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tienes muchas ilusiones. Muchos proyectos. Sí. Tengo mucho. ¿Sí? No. ¿Estás con ánimo? Sí. ¿Te lo vas a creer? ¿No es cierto? Que sí. Que vas a salir. Sí. Vale. Me alegro mucho. Un besito también para ti. Zafat. Bueno. Gracias por esta entrevista. La verdad que es súper bonita. Espero que no sea. Que sea la primera. Pero que sigan muchas más. Y que nos podamos ayudar. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasó? Nada. Dilo, dilo, dilo. Dilo. No. Que ya está. La verdad que. Yo quiero. Hay mucha gente como usted. Que hace como un ensayo periodista. Con el ensayo. Que hace una. Para ejemplo. Huerta en la calle. Que buscan niños. Y los pregunta. Y pregunta cada uno. Cómo se encuentran. Es lo esencial. Saber cómo están ellos. Cómo están. Sí. Porque. Eh. Me ha pasado. Muchas veces. De encontrar gente en la calle. Y que están mal. Y la verdad. Que nadie dice. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Vale? Y a veces. Un abrazo. Eso ayuda. Y la. Por la noche. A las 10 de la noche. Se tiene que salir. Y ver a la gente. Como duerme. Y me está explicado. Sí. Eso es cierto. Bueno. Ahí. Para eso la tenemos en Cármino. Que da. Que da su recorrido. Con la gente de la noche. Y está en la calle. Sí. Y mi hija también. Estaba con su propio. Cada. Mércoles. Sale a la calle. Sí. Dar comida. Mandas así. Y todo. Vale. Muy bien. Genial. Sí. Bueno. Nos ayudamos entre todos. Así que. Muchísimas gracias. Y. Y bueno. Hasta el año que viene. Yo creo que ustedes. No. No se tejan navidad. Ni nada de esto. ¿No? O sí. No. Yo. Este año. Con mi vecina. Que estaba sola. Sí. Ni hijo. Ni familia. Ni nada. Vale. Está sola. Y. Yo por ahí lo hago. También. Muy bien. Muy bien. Yo porque tengo una compañera. Eh. Que es. Que es marroquí. Y bueno. Y sé más o menos. Los efectos que. Que tenéis. Y sé que esperáis. Muy ansiosos. El ramadán. Para ustedes. Es cierto. Bueno. Así que. Muchísimas gracias. Nos vemos ya. El año que viene. Yo. Me emociones hancerSpaceニbien. Me emociones hancer Diesesy lalo. Me emociones hancercamati. E y conocéis que pas uma vez hayaอ항.